Bienvenidos a la aplicación Sistema de Simulación en Línea de la Agencia Nacional del Espectro, ANI, que añade otra dimensión al poderoso sistema de gestión de espectro del que disponen las entidades reguladoras del sector de las telecomunicaciones en Colombia. El sistema de simulación en línea es una herramienta para usuarios que requieren acceso inmediato en cualquier lugar para simular enlaces de microondas, con una plataforma basada en robustos motores de simulación, que ya son ampliamente utilizados por la ANE en los análisis de viabilidad técnica. El propósito de esta aplicación es proveer una interfaz amigable para realizar tareas de planificación de redes inalámbricas de telecomunicaciones, trasladando la capacidad requerida desde los servidores del centro de datos de la ANE hacia cualquier dispositivo móvil como celulares, tablets, computadores, portátiles que cuenten con conexión a Internet y un navegador web. El sistema de simulación en línea permite al usuario realizar automáticamente diversos análisis de ingeniería para las redes de enlaces de microondas, cálculos de enlace, validación de aceptación por interferencia desde y hacia la nueva red y cálculo de viabilidad con resultados aceptados. Para estos análisis se tienen en cuenta parámetros como frecuencia, potencia, ancho de banda, ubicación, entre otros. Los cálculos que realiza la herramienta están acordes con las más recientes normativas nacionales e internacionales. Para acceder a la aplicación Sistema de Simulación en línea ingrese a la página de la ANE a través del sitio web www.ane.gov.co navegando en la sección Portales de la ANE e ingresando al ícono Sistema de Simulación en Línea. Una vez el usuario registrado ingrese a la herramienta, podrá completar la información técnica de su enlace ingresando a la opción Simulación de Radioenlaces, donde puede encontrar diversas opciones para evaluar la viabilidad del mismo. Este entorno es intuitivo y cuenta con variadas funcionalidades que se pueden encontrar en el panel de gestión de red ubicado en el costado izquierdo de la pantalla. Para crear un enlace, deberá hacer clic en la opción Adicionar, Ver, Editar Objeto, donde podrá vigilenciar el formulario que contiene la información técnica del enlace y finaliza este proceso con el botón Agregar. Una vez creado el enlace y haciendo clic en Cálculo de Enlace, Link Budget, abrirá una nueva pestaña del explorador con el reporte correspondiente, que muestra la gráfica con el perfil de enlace junto con la parametrización técnica de la misma. Ahora bien, para hacer análisis de interferencia, es necesario importar previamente los enlaces que ya están aprobados por el BIM-TIC, haciendo clic en Importar enlaces existentes. Se abrirá una pestaña en la que se puede diligenciar el rango de frecuencias de los enlaces que se desea considerar y luego hacer clic en Importar. Para saber si el nuevo enlace puede interferir a otras redes, se utiliza la función Posibles Interferidos. Haciendo clic en Ejecutar, podrá ver en una ventana emergente el resumen de cuántos enlaces podrían ser interferidos y cuántos no. Al cerrar esta ventana, se ve el resultado detallado del análisis, que se puede guardar usando el botón Descargar al final de la página y luego Cerrar. Para saber si el nuevo enlace podría haberse interferido por otras redes, se utiliza la función Posibles Interferentes. Haciendo clic en Ejecutar, se podrá ver en una ventana emergente el resumen de cuántos enlaces podrían interferir y cuántos no. Al cerrar esta ventana, se ve el resultado detallado del análisis, que al final de la página se puede descargar. Al hacer clic en Inicio, en la parte superior de la pantalla, se va al menú principal, donde se encuentran más opciones, tales como Simulación de radioenlaces, donde se encuentra el panel de gestión de red que incluye las alternativas que se mostraron previamente. Adicionalmente, encontraremos la función Mapa, que muestra sobre cartografía digital 2D, la ubicación geográfica de las redes que se están estudiando, y en cuya interfaz, también es posible obtener una vista del terreno en 3D, utilizando la opción disponible al hacer clic derecho sobre el mapa. Mis redes, donde es posible crear manualmente nuevos grupos de enlaces de microondas llamados redes, o de forma automática, realizando la importación de un archivo de formato CSV. Mis archivos, es donde se encuentran las redes guardadas. Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, contiene un enlace directo a la aplicación gráfica del Senado, en el sitio web oficial de la ANI, que también puede ser consultado directamente en la página oficial. Además, se encuentran las secciones de términos y condiciones y la de soporte técnico, en donde se indica el correo electrónico de la ANI, al que el usuario puede dirigir sus consultas sobre la herramienta. Documentos, donde se encuentra el manual de usuario de la herramienta Sistema de Simulación en Línea, y algunos archivos complementarios, como ejemplos del archivo CSV, para crear nuevas redes. Se utiliza Cerrar Sesión para salir de la aplicación. También es posible acceder a la aplicación Sistema de Simulación en Línea, a través del sitio web del Mintic, www.mintic.gov.co, navegando en el menú Sector TIC y escogiendo la opción Sistema de Gestión del Espectro. Luego, haciendo clic en Ingreso al SGE, debe introducir su usuario y contraseña del registro TIC y seleccionar Aceptar. De esta forma, ingresamos al Front Office del SGE, herramienta que permite a los usuarios realizar vía web solicitudes de asignación de espectro y el seguimiento de las mismas. Con la integración de esta herramienta con la nueva aplicación de la ANE, se ofrece a los operadores la alternativa de anexar, dentro de las solicitudes de espectro, las simulaciones de las frecuencias a solicitar. En el Front Office, una vez se ingresa la información técnica de un radioenlace, se habilita la opción Simular, que permite exportar dicha información al Sistema de Simulación en Línea de la ANE, con lo cual puede realizar simulaciones accediendo a las funciones que se nombraron anteriormente. Estas son solo algunas de las funciones principales con las que el Sistema de Simulación en Línea facilita a los usuarios el análisis técnico de sus redes de manera previa a la solicitud de uso de espectro radioeléctrico ante el Ministerio de TIC. Lo invitamos a explorar las demás opciones de esta versátil y poderosa herramienta que la ANE pone en sus manos y a complementar su aprendizaje con los demás tutoriales disponibles.